25 frases para cuando te sientas tristes y deprimido. Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir. Aunque la noche sea oscura, las estrellas no pueden brillar sin oscuridad. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío arda, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. La tristeza vuela lejos en las alas del tiempo. La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir adelante. La esperanza es como el sol, que, al viajar por todo, arroja una luz dorada sobre todas las miserias del hombre. A veces, solo necesitas respirar, confiar, dejar ir y ver qué sucede. El dolor es temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero eventualmente disminuirá y algo más tomará su lugar. Si me rindo, sin embargo, el dolor será para siempre. Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. La verdadera pérdida es aquello que muere dentro de nosotros mientras vivimos. La tristeza es solo una pared entre dos jardines. A veces, la felicidad es una bendición, pero generalmente es una conquista. Cada día de viaje nos enfrenta a la noche, las dudas, el desánimo, pero cada día también nos da la oportunidad de caminar hacia la luz. Cuando todo parezca ir en contra tuya, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor. No se mide el valor de un hombre por las veces que cae, sino por las veces que se levanta y sigue adelante. No dejes que tus heridas te transformen en alguien que no eres. La resiliencia se construye en los valles, no en las cimas. Recuerda que la tormenta es una buena oportunidad para que el pino y el ciprés demuestren su fuerza y su estabilidad. Un barco está seguro en el puerto, pero no es para eso para lo que se construyen los barcos. Aprende a estar solo y a gustarte. Es un regalo no depender de la presencia de los demás para ser feliz. El dolor que sientes hoy es la fuerza que sentirás mañana. Cada desafío es una oportunidad para crecer. El éxito no es final, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Cada noche, cuando te vayas a dormir, deja a un lado todas tus preocupaciones. Descansa y recuerda que mañana es un nuevo día lleno de nuevas posibilidades. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. No juzgues cada día.